Los padres de los institutores vinieron a la asamblea a pedirle ayuda al doctor Crispi. Piano, no habla Crispiano, oye, porque dicen que sus hijos no son delincuentes y necesitan que los diputados le ayuden. Vamos a ver qué pasa por acá, llévatela, muy. Oiganme, estamos los padres de los institutores aquí en la asamblea pidiendo ayuda de los diputados. Yo creo que es una necesidad de los diputados responsables. Las autoridades se han ido más allá de lo que debieron. Lo que pasa es que la gente le cogió miedo, usted vio esos videos. Creo que no necesitamos presentación. La amenaza al presidente. Como dijimos en el video pasado, si es necesario el presidente morirá. La gente decía como que estos son terroristas. Terroristas menos, ¿de dónde sacaron eso de terrorismo? ¿Esa qué locura es aquí? Hay un nuevo baile que se llama El Pintenal. El terrorista es a veces adscrito al tratado contra el Estado Islámico, este gobierno irresponsablemente en febrero de este año, y precisa que ISIS allá en Siria nos vea como un objetivo militar, teniendo un tratado de neutralidad. ISIS es algo fuerte. Imaginen si están amenazando a Francia. Nosotros que somos tan chiquititos, y el tratado de neutralidad... Todavía no hay pruebas que los incriminen. Cuando usted accesa los expedientes, el expediente dice, yo no sé, fui Tete, fue... Dale, pégale, ¿qué él fue? Fue, yo no vi nada, me dijeron... Y lo que todavía estamos, no en el siglo medio aquí de Torquemada, estamos en el siglo XXI. En Panamá hay un principio de la legalidad, que es el debido proceso. De hecho, la Fiscalía solicitó una extensión. Habían dicho que ya tenían las pruebas, que ya eran ellos, que ya todo estaba dicho, ¿y por qué están solicitando una extensión? Un puro bla, 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 con un gastando los recursos del pueblo. Vamos a sacar a nuestros chicos pronto, y vamos a aprovechar la coyuntura que nos está brindando el hemiciclo, para buscar más conciencia y más apoyo, y lograr la liberación inmediata de nuestros chicos.